Hola amigos, os voy a hacer un rico rollo de carne al champiñón, muy fácil de hacer y con poquitos ingredientes. Os voy a mostrar los ingredientes. Aquí tenéis los ingredientes. 3 cuartos kilos de carne picada. Yo voy a poner de cerdo, de pollo y de pavo, ya de la que más os gusta a ustedes. 5 ojitos picados, un poquito de perejil. Vamos a poner en primer lugar 6 champiñones que es lo que va a llevar la masa. Los otros 6 champiñones los vamos a hacer para la salsita que vamos a hacer después. En total son 12 champiñones, como he dicho 6 para la masa de la carne y otros 6 para lo que va a ser la salsa. Un puerro pequeñito, una copita de coñac y un paquete de crema de champiñón y papel alba. Estos son los ingredientes con los cuales vamos a hacer el rollo. Cogemos en un bol y echamos la carne. Le echamos la copita de coñac. El ajito picado. Y el perejil también picadito. Le agregamos la mitad de lo que trae el sobre. Esto no lleva sal porque ya el sobre ya trae sal incorporada. Por lo tanto no le echamos sal. Ahora vamos a coger los 6 champiñones y los vamos a picar con las picadoras. Una vez que los tengamos picados se los vamos a agregar a lo que es esta masa. Mientras hacemos la masa ponemos el horno a calentar. Vamos a poner la resistencia de arriba y la de abajo. y la vamos a poner a una temperatura de 200 grados. Picamos el champiñón. Que se quede bien picadito. Una vez que lo tengamos picado se lo vamos a agregar a la masa de la carne. Se lo echamos. Esta masa no lleva huevo. Y ahora ya lo amasamos todo muy bien. Que se nos quede todo muy bien mezcladito. Que se nos quede todo muy bien mezcladito. Una vez que lo tengamos ya bien amasado, preparamos el papel aluminio. Y en él vamos a poner la carne. Y hacemos un rollo con ella. Una vez que tengamos el rollo hecho, la liamos bien. Ya va. Y ya ha slide polls. Vamos hacer una vez que quede que tenemos que la broma en la crece, lo que llega cubrir. Y ya hay un rollo. Y ya está enviando el lateral azul. Ya tiene menudo cubrir, lo que tiene complicado. y ya la metemos al horno y la vamos a mantener 20 minutos a los 20 minutos la vamos a sacar mientras tanto vamos a ir preparando lo que es la salsita para acompañar luego los filatitos del rollo pues vamos a empezar a hacer lo que es la salsita ponemos un cazo al fuego le ponemos un poquito de aceite le vamos a picar lo que es el puerro no importa como salga de grueso lo que estamos picando porque ahora le vamos a pasar la batidora una vez que lo tengamos un poquito pochado le vamos a echar lo que es el champiñón pues ya tenemos el puerro que está pochadito y vamos a picarle los champiñones podéis ponerle cualquier tipo de seta no hace falta que sea champiñón le agregamos una poquita de sal y nos dejamos que se nos frían las dos cositas juntitas una vez que lo tengamos ya todo bien fritito le vamos a agregar lo que es la nata pues ya está bien fritito le vamos a echar el teteorí de nata en cuanto levante el hervor le pasaremos la batidora pues ya que lo he tenido un ratito hirviendo vamos a pasarlo al vaso de la batidora y lo vamos a batir y lo vamos a hacer si os gusta la salsa más clarita le podéis agregar una poquita de leche ya que la hemos batido la volvemos a agregar a echar perdón al al cazo donde la hemos hecho la dejamos un ratito y en cuanto levante el hervor ya la retiramos una salsa muy fina de sabor pues ya ha recurrido los 20 minutos y la vamos a sacar del horno con cuidadito porque ahora quema lo sacamos del papel ahí va quedadlo más rico que tiene pues aquí lo tenéis ya finalizado espero que lo hagáis es muy sencillo de hacer ahora os voy a cortar un trocito para que veáis como ha quedado por dentro primero Gracias.